Antes Y no existe ni un galán Que la pueda conquistar Que no da corazones y miradas al pasar Es una locura Esa mujer Que me tiene loco Y no sé qué hacer Es una locura Esa mujer Que me tiene loco Y no sé qué hacer Baila, se luce Se mueve, se luce Mi cine está perfecta moviendo su cadera Toda la noche entera a mí me desespera Baila, se luce Se mueve, se luce Sigue como estrella con su carita dulce En el medio de la prisa no para de bailar Cuando la vi bailando no me pude contener De la forma en que lo hace a mí me puede enloquecer Ella es bella, me encanta, me gusta Y me roba la atención Y con su carita de ángel me fechó el corazón Esa mujer Que me tiene loco Y no sé qué hacer Es una locura Esa mujer Que me tiene loco Y no sé qué hacer Es un cliente en la bailar, no solo mira, la me pone muy mal Ella tiene todo lo que el mundo desea, por robarle una situación porque yo daría lo que fuera Pum, pum, mi corazón explota, pum, pum, ella me descontrola Pum, pum, esa mujer es tan bella, tan linda, no sabe que todo el mundo sabe que no hay otra Es una locura esa mujer que me tiene loco Y no sé qué hacer, es una locura esa mujer que me tiene loco Y no sé qué hacer Va gozando de la vida, no quiere compromiso, no, 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 no Va gozando de la vida, no quiere compromiso, no, 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 no DJ, DJ, Danny Bach, Profesor Loga We did it again, baby Yeah, Mademani Música electro latino urbana That's right, baby Música Urla Music Música Música